¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios con el resumen del boletín Solo Negocios para este julio 2 del 2018. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una tendencia de depreciación para el tipo de cambio enfáticamente por cuestiones globales. Las elecciones se llevaron a cabo el día de ayer, un importante número de mexicanos acudieron a las urnas, eligieron al nuevo presidente, diputados federales, senadores y en muchos estados gobernadores, en muchos otros como aquí en Chihuahua y en el municipio de Juárez alcaldes, síndicos y diputados estatales, entre otros cargos que también varían en algunas latitudes del país. El mero del asunto es que gana Andrés Manuel López Obrador, quien no necesariamente era agraciado por el mercado pero lo cierto es que se demuestra que ya estaba descontado su triunfo dada la tendencia de encuestas que tenía a su favor durante prácticamente toda la campaña y bueno, pues cabe mencionarlo durante todo el tiempo que hizo campaña, por 12 años al menos y lo cierto es que bueno, pues este escenario ya no tenía descontado el mercado y la muestra es que se reporta estable durante el periodo electoral. Ciertamente previo hubo una depreciación en los Forex, pero lo cierto es que en ese mercado de Forex y las diferentes entidades en internet donde se pueden comprar y vender las divisas bueno, pues también habían otros elementos de información como los del viernes que provocaron sesgos de depreciación y bueno, pues estos se reiteran para el día de hoy por encima incluso del escenario electoral vamos, si no estuviera este escenario complicado, contextual, realmente hubiéramos visto un tipo de cambio muy estable el día de ayer pero hoy arrancando la operación del día, pues lo cierto es que empiezan los tendencias de depreciación gracias a algunos tweets de Donald Trump, algunos escenarios de reacción en materia petrolera algunos indicadores económicos estadounidenses y algunos elementos de interpretación global y contextual empezamos con la divisa, el peso mexicano, el tema de guerra comercial se acentúa Unión Europea amenaza con represalias contra los aranceles impuestos por Estados Unidos Estados Unidos arremete desde el viernes pasado que su investigación en automóviles va y que va fuerte y que puede pegarle a México incluso por supuesto en el caso de China, este próximo 6 de julio, en la fecha plazo para arrancar el segundo set de aranceles contra productos por 34 mil millones de dólares y en su caso, bueno, obviamente China va a querer ejercer represalias si no se detiene este asunto en un escenario de negociación incluso ya deteniéndose en un escenario de negociación lo cierto es que ya hay afectaciones indicadores en Asia ya se reportan cierta tendencia de desaceleración en las exportaciones gracias a la guerra comercial en México ya detectamos importación de inflación gracias a la guerra comercial y obviamente hay un nerviosismo global para la toma de decisiones de las empresas aun cuando hay empresas que reportan, incluso aquí mismo en Juárez, en maquiladoras posibilidades de reinversión o incluso inversiones nuevas lo cierto es que hay en la mayoría una operación de sesgo de contracción en las decisiones al menos si no es que realmente tener un escenario mucho más complejo en otra tesitura, el YEM, bueno, se reporta el YEM de IMEF ahorita lo comentamos y el IEC manufacturero en Estados Unidos, este de Estados Unidos el manufacturero se cierra sorpresivamente por encima de lo esperado era 60.2% el cierre contra 58.5% esperados Alemania se gesta un problema de inestabilidad política por la problemática migratoria en las discusiones que ha venido negociando Angela Merkel con sobre todo Emmanuel Macron, presidente de Francia pero que ahora en la propia Alemania con la complejidad de los resultados electorales que tuvo en la última gesta electoral hace algunos meses, pues lo cierto es que empieza a complicar el escenario y eso, pues los mercados lo interpretan como trabas para que continúe la apertura migratoria, comercial y demás Petróleo a la baja tenemos un escenario sumamente complejo en materia de petróleo por un lado encontramos escenarios relativos a Estados Unidos presionando a revés audita para que suba su producción ellos se comprometen e incluso a compensar lo que se cree no va a llegar a cumplirse por el acuerdo renovado OPEP donde algunos países, en particular Irán y Venezuela por sanciones pero otros incluso por capacidad, no podrán subir su producción y bueno, pues ellos anuncian que sí eso presionaría precios a la alza pero por otro lado Estados Unidos continúa su producción y eso implicaría en una mezcla de sobreajuste pues un escenario donde básicamente encontraremos un escenario complejo para los precios hacia la baja por otro lado encontramos también temas relativos a el fortalecimiento del dólar y los problemas de exportaciones asiáticas que pudieran desacelerar la economía y en su caso la demanda, temas que realmente no son instantáneos sino pasarían en el tiempo bueno, pues todo eso en conjunto lleva hoy a depreciar el valor del petróleo en Banco de México se reportaron coberturas cambiarias con una estabilidad en la demanda de 3.5 veces los 200 millones de dólares ofrecidos estable, de nueva cuenta México, estable hacia adentro y lo que sí, remesas familiares, 3 mil millones de dólares en mayo alto con respecto a históricos algo positivo en términos del influjo de divisas pero ojo, viene un tema interesante Trump ya habló con López Obrador y entonces empezaron a platicar me parece muy inteligente y de reconocérsele a López Obrador señalarle, queremos trabajar que en el Telecán se incluya una política migratoria donde induzcamos a que los mexicanos se regresen a México o ya no se vayan a Estados Unidos y se genere mejor empleo en México ese es el tipo de tema en donde pudiera ser muy positivo entrarle a la negociación con Trump así que vamos viendo qué pasa lo cierto es que los mercados seguirán atentos y escépticos con la nueva administración mexicana muchas gracias por su atención nos escuchamos mañana gracias 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 gracias